En el desarrollo de los planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito, personal de la seccional de investigación criminal Sijín y la Fiscalía General lograron la captura de tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el allanamiento se realizó la captura en flagrancia de tres personas identificadas como Oswaldo Enrique Solís Restrepo, de 29 años, Pedro Leonardo Casadiego Leal, de 42 años, Mohamed Camargo, de 30 años, los cuales fueron encontrados al interior de una residencia mientras realizaban el procedimiento de drogas sintéticas. En su poder se les halló una pistola traumática calibre 9 milímetros, dos licuadoras, una gramera digital, dos radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares de alta gama, un PC portátil, 500 gramos de marihuana, 100 empaques para la dosis de droga sintética, 20 tarjetas con su respectiva palita y demás. Estas personas producían las drogas con el fin de venderlas durante el fin de semana en las discotecas, bares y tabernas de Valledupar. Dentro de los capturados se encuentra alias Mohamed, quien venía siendo un mito en la ciudad en relación con la venta de drogas sintéticas. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El Departamento de Policía César se permite informar de una importante actividad operativa que tiene que ver con la desarticulación de un grupo delincuencial dedicado a la producción de drogas sintéticas en la ciudad de Valledupar. Esta actividad fue liderada por la SIGIN en coordinación con nuestra Fiscalía General, lo cual da como resultado tres personas capturadas, la incautación de unos elementos como una pistola traumática calibre 9 milímetros, todos radios de comunicación y otros elementos para el procesamiento y tratamiento de dicha sustancias. Estas personas fueron capturadas y puestas a disposición ante autoridad competente. Dentro de ellos se encuentra Alias Mohamed, quien venía haciendo un mito en la ciudad en relación a la venta de drogas de este tipo. De esta manera te logras este importante resultado. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias!